10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? BCN Connection, Crazy Dance Show, by Chubby BCN, I'm Fernando DC. BCN, I'm Fernando DC. Cachondo, un programa especial Chasis, como siempre con la mejor gente del mundo. Dimensión, divertida. Dimensión, divertida. Dimensión, divertida. Dimensión, divertida. ¡Es la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Chasis, arriba! ¡Viva la, viva la, viva la, viva la, viva la, viva la, viva la! Tecno, 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 vamos todos a volar. El sonido es mi caballo, combustible, distorsión. Tecno, 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 esta es la dimensión. Bueno amigos, y como siempre deciros que es un auténtico placer escuchar Esta música tan clásica, tan cojonuda, tan divertida, tan cachonda Que hizo una de las personas que marcaron tendencia dentro de este estilo Nuestro estilo, nuestra música La Máquina Y con esto saludaremos a todos aquellos que nos escucháis A través de la Marina Digital 602.5 para Barcelona y el Valle de Bragat A los amigos de maquineros.com, amescamacina.net, radiolocosporcacao.com T-radio.com, radioborn.es, hard-nation.mx.tl Y como no, a todos los amigos de hardzone.webley.com Pero Paco, tú también, de fiesta Bueno y un aplauso para el señor que tenemos aquí a la izquierda El señor Paco P Sí, 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 uno, dos, probando, arriba, chasis Oye, qué voz más cojonuda tienes, qué envidia Bueno, tengo varios registros, eh Tengo este, también tengo este registro que es el de las noches E incluso puedo tener un registro bastante más profesional E incluso puedo tener un registro de niño pequeño A mí eso se me da bien Bueno, yo le llamo el registro de hacer un poquito lo que viene siendo gilipollas A mí lo del registro me fastidia porque siempre me encuentran algo Y yo solo tengo dos La mía y la de hacer el tonto Bueno, ya es bastante, eh Hay otros que se les juntan las dos Bueno, hay gente que solo la tiene la de hacer el tonto Yo conozco los cuantos Pero menos mal porque la mayoría de los que yo conozco que solo la tienen la de tonto Pues no suelen hablar por el micro Bueno, por la parte que me toca Me quedo más tranquilo No, mira, curiosamente Mis amigos que tienen que ver con la máquina y tal Son los menos tontos que conozco Conozco muchos gilipollas Pero por todo el mundo Menos en Barcelona Que parece que somos de una pasta un poco especial Creo que estamos un poco resabiados Un aplauso Hoy nos vamos a petar la mano Bueno, ¿qué tal Paco? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, la verdad es que ¿Con ganas de sábado? Bueno, yo siempre he soñado con hacer una fiesta chasis O con ir a chasis Yo actué en chasis en su día, en el gran chasis Pero me quedé con las ganas de probar el chasis de la Ronda Barceló Aguanta O sea, tú fuiste a la macro, ¿no? ¿No pisaste el original? No, no, no Yo cuando conocí el original Yo tenía el vértigo Julio Posadas, yo y Manel Teníamos el vértigo Olé Y íbamos siempre por allá Pero había overbooking de discoguis ahí, ¿no? Estaba el Ricardo Estaba el Julio Sí, sí, sí Estaba David Entonces había overbooking Y yo en aquella época como que También era como Mira, el comercial Mira Ahí viene el que habla por el micro El que no calla Pero bueno, yo la verdad es que es una putada Siempre A mí me gustaría haber sido más underground Pero gracias al rollo de hablar por el micro Hoy estoy aquí Y no estoy haciendo bolos por 100 euros Olé Olé Bueno amigos, recordar que este mismo sábado El señor Paco Pil Nos acompañará en una fiesta más que cojonuda Una fiesta chasis La cual, junto a Ricardo F. Rumen XXL Y un servidor, el cansino que os habla Daremos todo lo que tenemos dentro Y un poquito más Para que sea una noche inolvidable Amigos, recordar que en la calle Rocafort Número 71 de Sabadell Tendrá lugar este gran evento Antiguo Marité Para los desconocidos Antiguo Marité Marité Exacto Has visto que tengo ganas Estoy ahí Al loro Al loro, que no estamos tan mal Amigos, recordar Chasis Dimensión Divertida Este mismo sábado 18 de Julio En Sabadell Vamos a ver Toma ya Yo sigo la línea La línea de la vida Respiro todo el aire Que me llena y me ilumina Yo sigo la línea La línea de la vida Respiro todo el aire Que me llena y me ilumina Este es un homenaje a Julio Posadas Que no va a estar con nosotros Pero he estado todo el día con él Así que Julio, esto va por ti Grande Calo, calo, calo Si yo voy a tocar la voraleza Poraleza Poraleza ¿Dale? ¿Dale? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Te estábamos esperando hace tiempo ya entonces. Habéis cagado chavales. Estupa. Estupa. Qué mala suerte. Un día que traigo manzanas. Bueno. ¿Ya has arreglado el problema técnico? Ya está. Vale. La de secuestro. Qué grande es tener tablas. Hostia. ¿Te cortamos otra vez? Sí, sí, sí. Bueno. No, no. Arregla mientras yo cuento a la gente cómo escribí el día a la fiesta. Chicos. Lo podemos dejar de fondo, ¿no? Esto. Sí. Bueno, es que suena... Aunque ya estamos acostumbrados los maquineros porque los altavoces siempre están rascando. Vamos a ver si es un problema del audio que tenemos aquí porque realmente la voz se oye bien. Sí, sí, sí. Qué coño nos está pasando. Eso no lo sé. He dicho coño, perdón. Un antrax. Es nuestro oído. A mí una vez... Sí. Parezco monologuista ya. A mí una vez un tío me dice... Coño tío, ponme esa canción que hace... ¿Qué hiciste? 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 Ya está. Se la has puesto hace un rato. Y es que era una que crujía por los graves. Claro. Y el tío me decía, esa canción tan guapa que hace... Y dice, pónmelo otra vez que me ha encantado. El tío lleva 20 años con el Sazán. Por ahí por todas las obras, ¿sabes? Se ha descargado toda la discografía completa de Ponaeri. Bueno, esto ha sido un golpe bajo. Y yo intentaba tirar más alto, pero... Oh, qué bueno ese tema, qué bueno, qué bueno. Oye, como hila, hila es fino, hila es fino, ¿eh? Hila. Hila es fino, ¿eh? Hila. Hila. Hila es fino hasta donde llega. Para que después diga que no nos quedan neuronas, coño. Como decía Rubianes, tengo dos. Una está peleada con la otra. Una me fuma, la otra se me droga. Qué bueno, Rubianes, ¿eh? Porque los casados no os hacéis pajillas, ¿verdad? Joder con lo bien que se está casado. Soy un soltero. Qué mal lo paso, coño. Mira, iré por ahí por la calle y las madres te dirán... No, mires, niño, mira, hay un soltero. Me llama a un guardia, que hay un soltero. ¡Guardia, guardia! Hablando de solteros, yo voy a dejar a mis 45 años de estar soltero el año que viene. ¿Qué dices? ¡Felicidades! 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 Aquí tenéis a la... Un aplauso para Brisa y para Paco. ¡Felicidades! 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 Ustedes, ¿qué tenéis aquí a Brisa, que es mi compañera de espectáculo? ¡Hola, Brisa! ¿Hola, estás ahí? Y Brisa... Hola, ¿qué tal? Sí, sí que está. Sí que está. Y Brisa, si tienes alguna pregunta, ¿que es...? Yo qué sé, si me tiro bien mientras canto y esas cosas, ella lo sabe todo. Vale, Paco es de los típicos que cuando está durmiendo se tira un pedo y mueve las sábanas para repartir el hedor. La verdad es que no quería confesarlo así en público. Pero Paco es un cabrón en eso. Bueno, hay una frase que dice cuando te casas es todo arroz y cuando te separas topa ella, topa ella. Yo creo que esta ha sido de las mejores que ha saltado aquí. Está inspirado, está inspirado. Sí, es que al ser manzanero siempre está inspirado. Como de rapa, ¿eh? Ni Fonsi Nieto, nene. Oye, ¿qué coño le pasa a este canal? Oye, más manzaneros son los sevillanos que están ahí todo el día, cojo la manzana, la cojo la pelota. Oye, ¿qué está pasando aquí? Pues nada, que está fatal. Bueno, os explico cómo hice el día de la fiesta. Básicamente vamos a hacer todo lo que es un programa de... Sin música, ¿no? Un programa musical sin música. Porque, que sepáis chicos, que no se os ha roto el altavoz. Ese cric-cric viene de aquí. Es el tema que trajo Paco Pil de aquella noche. Es la del grillo. ¿Te acuerdas la del grillo? El Eliminator. Mira que tiene mala leche. Tú te quedaste con el doble sentido. Eliminator, insecto. Un Eliminador de insectos. Alerta. Atrás. Atrás o delante. Toma ya, toma ya, dale. Dale, tío, dale. Dice, ¿cuál es? Señoras y señores, Xavi BCN está golpeando la mesa de mezclas como solo él sabe hacer. Bueno, yo también la golpeo de vez en cuando. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya va! A ver, ¿has visto? Dos hostias a tiempo quita mucha tontería tú. ¿Pero no era nuevo esto? No, sí. Sí, sí. Lo que sí que tendrán que poner nuevo es la mesa de al lado. Sí, porque las hostias que se llevan... Porque cada hostia, cada programa sale a una media docena de hostias. La próxima de quirófano tú te la ponen, aquellas metálicas, ¿sabes? Está bien, está bien. De quirófano. Mosquito que entra, mosquito que mata hasta la familia. Rollo misa de doce. Vienes a las doce y te llevas un amantado. ¿Os acordáis del Luis de la Choco? ¡Hola, soy Luis de la Choco! ¡Bienvenidos a la misa de doce! Por supuesto. Yo creo que son bastante jóvenes. No creo que se acuerden de Luis de la Choco. Bueno, Luis de la Choco era un personaje... Con relaciones públicas. Con relaciones públicas que para más sin rí... Trabajaba en una... En un ambulatorio. No, en un ambulatorio en la sección de farmacéutica. ¡Vaya! Y tenía esta voz así, siempre... Y siempre decía... Ahora, colegas, mucho cuidado con el coche que está la paspa ahí fuera. Y ahora nos vamos todos al carito de San Feliu. Y sobre todo, no os olvidéis, después de salir del carito de San Feliu, todo el mundo aquí a la misa de doce, que vamos a repartir hostias. Qué divertido era todo antes, ¿eh? Sí. Un pario pinto. Sin música, tú cantas en las palmas. Falta uno que haga el bombo. Fernando, haz el bombo. Y tú, Juan, y el de Flamencabá, que estamos todos todos aquí. ¡Venga, los ladillos! ¡Fum, fum, 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 fum! Es para escuadrado, ¿eh? Qué mal, estáis habiendo teléfonos móviles que se pueden acercar al micro. Hacemos así el resto del programa, que cada uno prepara una canción en su móvil. Y lo acercamos así al micro, chavos. Chicos, yo, a mí se me ha ido el equipo y yo he cogido una mesa de billar, los palos de billar, he hecho a la peña que la subiera al escenario y he montado una batucada. ¡No me jodas! No jodas. Sí, sí, pero es que además, para más sin repartí todos los palos y le di a toda la peña a trozos de palos para que quieran... La batucada por ahí. Bueno, yo realmente he estado hablando, bueno, de unos tratos para una fiesta en Teruel y he encontrado un vídeo, un vídeo de Paco Pil en vaquillas de este año, del cual veo que suben unos hombres con trompeta, una charanga. Yo digo, ¿qué es esto? Automáticamente empieza a sonar el Cherokee y toda la gente, o sea, toda la charanga con las trompetas tocando al mismo son, ¡la canción del Cherokee! Es la Charangaroke. No, no, no. Eso es un rollo que nos estamos inventando que ha surgido de una improvisación que le estamos llamando la Tecnochanga. La Tecnochanga. La Tecnochanga. Y estaba en una actuación en Zaragoza y me dicen, aquí al lado hay una carpa, que hay una fiesta alemana y tal, en un festival de primavera. Aguanta. Y ahí hay para comer, ¿ves? Vamos a comer ahí. Vamos, vamos. Entonces, vamos, vamos, vamos para allá y solo vermelo, y me encuentro una charanga, pero una charanca de punkis, punkis, con faldas, con faldas, rollo faldas escocesas mini-mini, con un chalequito a juego y esas cosas. Qué sexy todo, ¿verdad? Y solo verme escuchar, solo verme entrar, empiezan a tocarme el Viva la Fiesta. Pi, 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 pi. ¡Guau, privado! Y entonces me pasaron el micro y acabamos improvisando un Viva la Fiesta con la Charangar. Nos gustó mucho la movida y me dicen los tíos, oye, que vamos a Teruel, que tú también estás ahí en Teruel, en las vaquillas. Sí. Tío, que nos vemos. Digo, no, no, que nos vemos, no. Que subís al escenario y hacéis conmigo el Viva la Fiesta y otro tema, va, el Cherokee mismo, como son punkis y van rollo indio. Ya vais camuflados, ya vais con el atrezo ideal. Oye, ha sido una experiencia maravillosa. Sí, la verdad, porque muy divertido. Y además yo en Teruel necesitaba hacer algo más, porque el año pasado me tiré con una barca. Sí. Entonces toda la peña como que esperaba algo más. A ver, Paco, ¿qué hace este año? Sí, sí, exacto. Y bueno, y surgió esto de la charanga, Dios, Dios, o el manzanero que hay arriba. Ahí está, es el manzanero. Hombre, el que hay arriba es un manzanero que te cagas, porque tiene que estar en todos lados, a todas horas. No me jodas tú que ese tío es un porrero, será un manzanero, digo yo. Pero toda regla. ¿No te imaginas, Dios, emporrado? No arribaría, no arribaría. Toda la gente por ahí, los accidentes medio muertos. Oye, tío, llévame para arriba. No te esperan. 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 Fumao no lo sé, pero dice que tiene unas pastillas de aco y tú. Oye, ya se está desmadrando esto. No, no, es la tónica habitual. Ah, sí, la tónica habitual. Dios, sepas de sueps. No sé qué es peor. Sí, este chiste tan malo. Se me haya ocurrido que tú te me hayas adelantado. Bueno, peor es el de... ¿Quiere una juez de naranja y juez de limón? Sí. Señor juez. Bueno, amigos, vamos a hacer un descansito. Vamos a escuchar unos consejos publicitarios de la gente que hace posible que cada semana estemos aquí haciendo El Enfermo. Y después un poco de música también, ¿no? Que estoy soltando aquí todo el lato roto, bla, 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 bla. Sí, pero con... Claro, claro, ¿eh? Rollo, pues rollo como tiene que ser. Rollo maquinero. Bueno, amigos, ahora dentro de muy poquito volvemos. Hasta ahora. Ahora, ahora. Los amigos de Spainatura te ofrecen un tratamiento increíble a un precio todavía más increíble. Un pack que contiene cuatro tratamientos reductores y anticelulíticos, además de un mes de tratamiento diurético o drenante, valorado en ciento cincuenta y nueve euros, solo por ciento cinco euros. Oferta solo válida para este mes. Además de terapias, masajes, dietética y nutrición, herbolistería, alimentación, cosmética y regalos. En el bar-restaurante Pato 1 podrás desayunar, almorzar, comer o cenar como en casa. Una carta con una gran selección de carnes y pescados, junto a un trato inmejorable y ambiente familiar, te harán de Pato 1 un punto de encuentro. Además de lunes a viernes a medir día, menú a precio de risa. Bar-restaurante Pato 1. Calle Francisco Moragas 50. Hospitalet del Llobregat. Oye, ¿conoces algún sitio para ir a ver el partido? ¿El partido? Sí, desde luego. Sé un sitio. Frankfurt Pato 1. Todo tipo de Frankfurt, hamburguesas, bocadillos, tapas, una gran selección de cervezas de importación y todo aquello que te pueda apetecer mientras ves el partido de tu equipo favorito, ahí lo tendrás. Frankfurt Pato 1. Francisco Moragas número 27. Hospitalet del Llobregat. Y no te vayas sin probar sus pizzas. Campesina, 4 quesos, jamón, perol, mexicana, 4 estaciones, salpina o margarita. ¿Quieres tener a tu alcance los números 1 de BCN Connection? Entra ya en www.bcnmusicshop.com y tendrás un sinfín de números 1 a un solo clic. Tienda oficial de BCN Records y Xavi BCN. Bueno amigos, ya estamos aquí, ya estamos aquí, ya estamos aquí, de vuelta. De vuelta y media, acabaremos. De momento estamos de vuelta. Bueno amigos, y antes de dar paso a empezar a escuchar un poquito de Remember, un poquito de la música que sonará este mismo sábado y de explicaros cómo vamos a regalar esas tres entradas para el festival de este mismo sábado, voy a hacer una pequeña reflexión sobre la profesionalidad de algunos T-Jockeys. No me digas que hizo algo el Robert. Yo a Robert lo conozco desde los 8 años, pobrecito. ¿Sí? Sí. Pues yo me he estado acordando de su madre durante toda esta semana. Es buen chaval. Es buen chaval. Es buen chaval, pues lo disimula muy bien. Bueno yo, la verdad es que yo a él lo conozco desde que tenía 8 años porque su padre, el Robert Moore, que era uno de los T-Jockeys por excelencia de Granada, fue el que a mí me dio la alternativa en Granada cuando yo tenía 17 años. Pues mira tú, ya que hablas de alternativas... Estaba contratado este bolo desde febrero, ¿vale? Y automáticamente esta misma semana se han negado a ir a pinchar porque en ese mismo pueblo organizan fiestas taurinas. Es una cosa que no me entra en mi cabeza. Eso es mentira. Es que les ha salido otro bolo de más pasta y ese es el pentejo. ¿Qué es más lamentable, una cosa o la otra? Las dos. Las dos. ¿Es por eso que querían ponerse en contacto conmigo? No, eso es en agosto. No, no, porque si fuera por eso, yo digo que sí que... A veces no parezco profesional, pero sí que lo soy. Es que yo solo por no ver a una gente tirada soy capaz de ir, aunque sea gratis. Grande. Oye, le damos un aplauso. ¡Sí, grande! Tú sabes la putada que es que la gente se quede sin fiesta. Ya, verdad. La fiesta es lo único que nos queda. Realmente yo también me había ofrecido a ir. Lo que pasa es que es este mismo sábado. Ah, estamos liados. Claro, estamos en chasis. Estamos de 12 a 6 ahí en Sabadell. Es imposible poder llegar a la fiesta. Por muy tarde que cierren, no van a cerrar a la fiesta. Hombre, de manzanas y empalmando yo te llevo, ¿eh? Adelante, todo sea por Torrevieja. ¿Eh? ¡Torrevieja! ¡Torrevieja dice el mamón! Es que a los padres les tocó un apartamento de aquellos de... En Torrevieja y Calde, al 1, 2, 3. Y hasta aquí puedo leer. Esa es la marca de por vida, ¿verdad? Pues realmente, sea por una razón o por la otra, lo encuentro lamentable. Sí, pero te voy a decir una cosa. Yo hace precisamente un par de meses estuve en Granada y tuve una conversación con él. Este tipo de cosas es de la empresa de management, ¿eh? De Sin Frictilinis, eso. ¿No? ¿Dice lo que no? ¿Tú lo has dicho, Luca? ¡No! ¡No, no, no! ¡Guau, qué miedo! ¡Abre el culo, abre el culo! Que queda mejor. ¡No, no, no, no! No, hombre, que no me vea el culo, por favor. Estos personajes... Son personajes, ¿vale? No, con todo mi respeto hacia los personajes. ¡Lacha, lacha! ¡Lacha, lacha! Es que sí, a mí me encanta meter el hacha de guerra. Estoy en el vikingo. Ya se nota cuando te has dado la cuenta que el hacha lo llevas puesto. Paco, con todo mi respeto, no te van a la oficina de Maneben con ellos. Es la decisión propia que hacen ellos y lo han hecho más de una vez. Me consta eso porque lo han hecho en otro lado también. Y es por dinero, simplemente. Bueno, yo te digo una cosa. No es por defender a nadie, ¿eh? Pero yo, precisamente, hace poco estuve hablando con Brian, que es, como sabéis, Surdrive, y estuve hablando con ellos, hablando de Surdrive, y ellos actualmente no toman una sola decisión sin el consentimiento de, no sé si se llama Raúl o Carlos, el de la compañía. No pueden. Por contrato están así. Y si ellos les dicen, la compañía les dice, iros allí, gastaros 300 euros para ganar 500, lo tienen que hacer por contrato y tienen exclusividad. Yo eso lo sé. Porque, precisamente, estuvimos hablando y ellos me decían que vaya mierda de estar tan atados para tener que trabajar, tener que atarse así con una oficina de management. Yo te explico. Yo, envenidor a... ¡Oh, hostia! Un micro, tienes un micro. He pasado de locutor a soporte. Envenidor, por lo que me cuesta, a mí no hace mucho, han tenido problemas, y han hablado con la management, y es por ellos, no por la empresa management, ¿eh? Bueno, no sé. Pero, de todas formas, te apuntas. Yo, directamente, lo digo, han visto personas, mi oficina de Miami puede decir lo que ellos quieran, yo te puedo tener un contrato, pero tengo una decisión también propia. Como artista, ¿eh? Desgraciadamente, estos chavales se han metido en un embolado, en la mierda esta del EDM, porque es una mierda el embolado este del EDM, perdón, con todo mi respeto, para... No pasa nada, no pasa nada. Te acaba de hundir la vida, Paco. El mundo del EDM, hoy en día, trabaja mucho con los compromisos, con todo este tipo de cosas, o sea, por ejemplo, tú ves a tu Maniacs que van por aquí, por aquí, por allá, por allá, por mil sitios, y la mayoría de las veces van porque se los encasquetan si es que quieren a otros artistas más mayores, por ejemplo. Entonces, desgraciadamente, el EDM ha traído mucho, mucho, no es el caso. Ah, no, no, yo soy más de éxtasis. No pasa nada. Oye, ¿tú te has dado cuenta que cada vez que abré la boca, todo va encaminado en el mío? No, no, ya, sí, sí. En la misma ruta. Sí, sí. Nunca mejor dicho, en la misma ruta, sí. Oye, hablando de ruta, ahí para cambiar de palo, vosotros, vosotros, entre Barcelona y Valencia, hay, que es la carretera 242, no, no, perdón, en el kilómetro 242, había un letrero que ponía Barcelona-Valencia 242. Entonces, cada fin de semana que nosotros estábamos aquí en el DB y nos bajábamos a la leve, en el distorsión, estábamos en el distorsión, nos bajábamos, robábamos la puta señal. ¡No jodas! Y aparecíamos en el carito con la señal de 242, por lo de front 242, no, 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 no. Hasta que al final, un día hicieron obras y nos la pusieron de hormigón ya. ¡Joder! Aguanta, a ver si tenéis cojones. ¡Nos llevamos los muñecos de las obras! Oye, Hidrois, animando, vale por 10, ¿eh? Se le oye, y eso que estaba más apartado del micro que nadie. ¡Sabe, está aquí, ahora tú, así, aquí no se me oye, a él se le oye! Todo el mundo sabe que la fruta da mucha energía. ¡Hombre! Te da una vitamina, una vitalidad, una fuerza y además te ayuda a cagar. Aparte, Paco, te presenta a mí, Eva. Bueno, amigos, todos aquellos que queráis entrar en el concurso de estas tres entradas para la fiesta chasis de este mismo sábado, lo único que tenéis que hacer es entrar en el grupo BCN Connection by Chai, BCN Fernando de C-Hydroix de Facebook y colgar una foto, una foto cualquiera de vuestro culo, del culo de Tony. ¡No! ¡No vale! ¡No, por favor, no! Quedaréis automáticamente expulsados del grupo. No, si es suya, el tuyo, ¿no? El tuyo lo tienen más visto que el TVO. Tienes que subir una foto de algo de chasis, algo que tenga que ver con chasis, un recopilatorio, vosotros de fiesta en chasis, un disco, un vinilo, algo. No vale, no vale un coche viejo sin ruedas. Exacto, voy a irte a mi Facebook y mirarme una foto que ya estoy en el chasis hecho polvo en alguna fiesta. Básicamente, tampoco valen fotos de otros TVO, que es el que también está. Vaya, pides una cosa y después ya vas... Voy acotando, voy acotando. Voy acotando porque van a subir cualquier cosa. Y tampoco de Juan Pedro con la katana. ¿Os acordáis del mejor portero, el Juan Pedro el ninja? El portero de... El portero de Matarau, que iba a acotar. Se aguanta. Por la katana. El Juanpe, el Juanpe. El inmortal, ¿no? Bueno, amigos, ya sabéis que nos estamos desviando. Yo voy acotando y Paco va desviando. Y Toni también va desviando. ¿Qué estás comiendo? Que aproveche, que aproveche. Que tú crees que tiene pinta de dejar de comer en algún momento. Sí. Sí. No te voy a hacer de soporte, ¿eh? Bueno, y morir, morir, va a morir. Solo para de comer, para respirar. Y para enseñar el culo. Se puede comer y enseñar el culo a la vez, ¿eh? Bueno, amigos, ya sabéis. Si queréis una de esas tres entreditas que regalaremos para el sábado, subir una foto al grupo de Facebook. BCN con Etio. Machai, BCN y Fernando de C... No, y Droids. Una foto de algo que tenga que ver con chasis. ¡Qué chasis! ¡Qué chasis! ¡Qué chasis! ¡Qué chasis! ¡Qué chasis! ¡Qué chasis! Esto es un juego que tenemos entre nosotros, intentar pillar a Hydroids. No es muy difícil, ¿eh? No es muy difícil pillarlo. Es muy fácil, es más que fácil. Le estaba diciendo a Brisa, ¿has visto, cariño, como no solo soy yo, es toda una generación? Yo creo que es una generación, una sociedad, un estilo de música. Yo creo que son muchos factores que hacen tener las neuronas más que fritas. Pero mira, ¿sabes qué te digo? Que yo prefiero tener las neuronas fritas y no enterarme de que soy puto ganado de unos putos tíos que viven como reyes. Ahí está. ¿Sabes? Y ser feliz. Ahí está. ¡Otro aplauso! Esto yo le hago la ola a tú. Bueno, ese no sé si era la ola o era un baile de estos turcos. Spring dance, eso. Spring dance. Te paso la corriente, te paso la corriente. Es que de vez en cuando parece que piense y todo. A mí también, pero se me pasa. Me meto un fideos. Sí, no, es que yo cuando me doy cuenta digo, uh, Paco, que te van a pegar. Bueno, amigos, y ahora el señor Paco Pil, que no ha hablado durante todo el programa, nos va a explicar una anécdota del Viva la Fiesta, ¿no? Así. Dice así, ya se me había olvidado. Nos habíamos ido por otros derroteros. Pero si es que yo lo del Viva la Fiesta era para cubrirte con lo del fallo técnico. Pero no, pero hay una leyenda muy divertida. Yo tengo un fallo técnico bastante importante, pero viene de serie, lo tengo aquí en el coco. Exacto. De hecho, cuando has dicho soporte, pensaba yo, soporte técnico. ¿Tú lo has pillado, Toni? No, eso solo lo pillan. Bueno, la anécdota del Viva la Fiesta es la siguiente. Yo para hacer el Viva la Fiesta, no creáis que fui yo a la discográfica, les entregué un disco, no, no. Toni Pérez estuvo tres meses detrás mío. Ah, muy bien. Paco, lo que tú haces en la discoteca, esto lo podemos hacer en un disco. Y decía, ¿verdad? ¡Hasta el loco! Pero si yo en la discoteca, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Pégame una fiesta que tengas y pegas cuatro gritos por el micro, si no hago nada más. Muy bien. Y el tío, que sí, que sí, que esto se puede hacer. Entonces me convenció, fui a la discográfica a Escondidas, de Miguel de Gay, de Ricardo Campoy. Aguanta. Porque ellos estaban en aquel momento con el Tupiel Morena y tal, y el rollo más durito era como más del Viborilla, el Tecno Ciudad y tal, ¿no? Sí, 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 correcto, muy bien. Fíjate, qué cultura. Y entonces lo hicimos a Escondidas. Y entonces lo hicimos a Escondidas. Voy a decir que la inspiración de Lleva a la fiesta, cuando ellos me dijeron, ¿cómo hacemos el disco? Porque yo no sabía producir, entonces les tenía que ir indicando. La inspiración fue el Di Concherto del Di Maestro. Aguanta, qué guapo. Sí, fue, exacto, la portada. Sí, que salía. Esa fue la inspiración, de ahí salió el tipo de melodía y tal. Entonces dejamos la música hecha y me dicen, de acuerdo, el lunes a las 10 de la mañana vienes. ¿Un lunes? Sí. Todo vale. No tengo manzanas, ¿eh? ¡Ay, me ha quitado de la boca! Ahora no, ahora ya se me quemó el huerto. Zona catastrófica. Entonces dije, bueno, no pasa nada. Entonces yo trabajaba en aquella época en el After G&G, que era el que había detrás de la discoteca Fiera Óptica. Sí, sí. Que el Sandoval, el periodista, escribió un artículo sobre ese After que se llamaba Las Puertas del Infierno. Aguanta. Pero yo estaba ahí abajo y a las 7 de la mañana del domingo al lunes me dice la camarera. Sí. Oye, Paco, a ver si me cantas la canción esa que vas a grabar mañana. Y yo, ¿eh? ¿Qué me estás contando ahí? Digo, ¿cómo te dice? Bueno, mañana no, de aquí a 3 horas, que son las 7. No me jodas. Y entonces me acordé y no había escrito nada. Entonces yo pinchaba 20 minutos y Ferran, el Ferran de 12 Music, pinchaba otros 20 minutos. Yo pinchaba 20 minutos y Ferran pinchaba otros 20 minutos. Antes de montar 12 Music, cuando era de Jockey aún. Y entonces, entre 20 minutos y 20 minutos, yo me iba al office y en cajas de JB, rotas, ¿sabes? Sí. Porque ya sabes, las cajas de JB, te lo dije yo, ¿qué es eso? Sí, sí, es un mito. La caja de JB era nuestra maleta. Es una maleta. Es una maleta de discos. Entonces, en caja de JB escribí el Viva la fiesta. Por eso me confundía, porque no... Y ponía Blended Whisky, Viva la fiesta. Escribí la caja de JB y aparecí en Max Music con la caja de JB hecha trozos y con la letra escrita ahí. Es la chuleta. Es la chuleta. Y Ricardo Campoy, que no se tenía que enterar que íbamos a grabar nada, ni siquiera que yo estaba ahí, porque yo era el bicho malo de la ciudad en aquel tiempo. Aguenta. Claro, yo era el DJ de los afters. Entonces, y de repente me lo encuentro así de frente y el Toni Pérez, que hace así, me nos mira a los dos como vaya situación. Esto no se entendía, ¿verdad? Y dice, bueno, Ricardo Campoy, Paco Pilt, te presento a Ricardo Campoy. Y yo con todo el colocón digo, Campoy, ¡Campoy va a la pirata! Una buena primera impresión. Sí, bueno. Yo creo que cuando le dijeron, este chico la puede liar y él pensó, seguro. No cabe duda, no cabe duda. Dice, ¿me estáis hablando del chico que va con una letra escrita en una caja de JB? Dice, sí, sí. Perfecto, dice de puta madre. No te digo en qué situación me pilló la segunda vez, porque estamos en antena. Pero fue muy divertido también. No es nada de sexo, no es nada de sexo que mi churri me está mirando así como diciendo. Va más por el rollo del huerto, ¿sabes? Aguanta. Momento romántico de amor. Bueno, no sé si sería amor. Bueno, amigos, buena, buena, buena anécdota de la letra del Viva a la fiesta del gran Paco Pini. Un tema que tiene más de 20 años. Hay mucha gente que nos estará escuchando que hace 20 años ni había nacido. Yo fa 20 años que tengo 20 años, nen. Lo del nen es el remix de ahora, es la actualización revisada, ¿sabes? Ah, vale. Es la nueva versión del tema de ese gran, ¿no? Claro, porque lo otro sería fa 20 años que tengo 20 años y lo mío es fa 20 años que tengo 20 años, nen. Bueno, amigos, y vamos a escuchar uno de los temas que van a sonar segurísimo en esta fiesta más que cojonuda que tenemos preparada para este mismo sábado. Y dejamos de hablar un poquito, dejamos de dar un poquito la brasa. Y después me dejas que yo te entreviste un poco a ti porque quiero saber qué es lo que va a pasar en esa fiesta de chasis. ¿Has visto qué posee puesto de ración? Sí. Pues no te acostumbres, que te pones caliente luego. Aguanta. Bueno, amigos, hasta ahora. No, no. Sometimes I think the universe is almost too big for me. When the stars come light, I feel the world is just a pain. Every time you look around and think that everything's okay. It turns around and bites you on the hill just like a snake. Sometimes when I'm lonely and I don't know where I am, it's almost hard to understand the world we live in it. You take me and I take you and nothing else to lose. And when the stars come light, I just send my soul over to you, over to you, yeah. Like a flame, like a flame, when she walked into my life. Like a flame, like a flame, when she walked into my life. Like a flame, like a flame, when she walked into my life. Like a flame, like a flame, when she walked into my life. Like a flame, like a flame, when she walked into my life. Like a flame, like a flame, when she walked into my life. I feel the river flowing, and it flows right over me. Like a flame, like a flame, when she walked into my life. ¡Suscríbete al canal! 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 Llegó otro y dijo Tom Tom Dijeron, oño, esto es un mashup, son dos estilos distintos Y llegó Cerla Y hizo el pom pom tom tom Dice, ya que le he deladado De todas formas, el momento pom El momento pom pom es muy típico Tú salías de la discoteca Ibas al coche y todo el mundo ¡Pom pom! Dice, ponte otra Ponte una canción, ponte un temazo Yo también estaba pensando exactamente lo mismo Los dos pensábamos lo mismo menos él Y Royce tiene la mente sucia Sí, exacto, yo pedía otras cosas Tú pon la música que yo me encargo Y los CDs también los tiene sucios Bueno, caballero Señoras y señores Mi nombre es Paco Pil, de los Pil de toda la vida Encantado, cuánto tiempo sin hablar contigo El señor Xavi Becén está aquí Xavi, ¿quiénes nos vamos a encontrar este fin de semana En esta increíble fiesta de chasis? En esta increíble fiesta de chasis Nos vamos a encontrar un cartel de lujo Algo muy divertido, algo muy cachondo Algo muy fiestero Siempre, siempre, siempre guardando la tónica De esta gran marca Como fue Chasis Arriba E iluminó Arriba Me interrumpen y me hacen ñío O sea, intento seguir la palabra que ha dicho la otra persona ¿Por qué pasa eso? Porque eres de jockey Y cuadrarlo Intento cuadrarlo No había caído en eso Bueno, y alegró la vida De tantas y tantas y tantas generaciones De maquineros, de fiesteros De allá de donde vinieran Porque más a más Chasis Era uno de los recopilatorios más vendidos de nuestro país Y ahí, con Paco Pil El gran maestro de ceremonia Que tenemos aquí presente Al cual le damos otro aplauso ¡Otro! ¡Cómo mola este tío! Aparte se nota, se nota que es de jockey Le encanta cambiar de tema Aguanta Y ya más a más el gran Ricardo F El que hizo grande, grande Esa mítica sala de Mataró Y mi compañero de cabina Rubén XXL Durante muchos, muchos años Y un servidor Xavi BCN Haremos todo lo que tengamos La mejor música que tengamos en nuestras maletas En nuestro haber En nuestros estudios Rebuscaremos en lo más hondo de nuestra discografía Para buscar la mejor música Encontrarla y pincharla Para que sea una noche inolvidable Ya lo sabéis Todo esto en... La sala Panorama En la calle Rocafort Número 71 Antiguo Matiré En la fiesta Chasis Dimensión Divertida Divertida Histeria 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 Divertida Tira, 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 tira Qué bonito, qué bonito señores Pies de gallina Pies de gallina ¡Pies de gallina! ¡Pies de gallina! ¡Pies de gallina! ¡Pies de gallina! Yo hoy me voy de fiesta Qué barbaridad Qué situación Qué increíble Oye, el aire acondicionado Da para refrescar Yo no me quiero De que haya aire acondicionado Yo pensaba Que era un altavoz viejo O un altavoz Que había usado él Para otras cosas Un altavoz blanco Sí, porque tiene una pala Que hace así Bueno amigos Y vamos a presentar Uno de los temas Que van a salir Dentro de muy poquito A la venta Es un tema De un servidor Vale El cual Hemos mezclado Diferentes estilos Diferentes tendencias Pero siempre guardando La caña que necesita Una persona Cuando está en medio De la pista Intentando romper Las zapatillas bailando Promete Promete, promete Promete, promete Promete Yo no prometo mucho Porque Pero en la canción Sí Tú no Pero en la canción No prometo mucho Gracias por ver el video 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 Aguanta, aguanta, aguanta Y ahora llega el momento comercial de la canción Esto te lo has copiado de Paquerín ¿En serio? No, no, no ¿Tienes fobia a los dinosaurios? No No me he encontrado con ninguno Me da miedo, me da miedo Los veo muy grandes, con muchos dientes Con muchas camas y muy desaprovechadas ¡Qué grande! Ya tiene gracias Os acaba de meter un gol por la escuadra Imparable A esto se llama trabajar una putada Dice, vamos a traerla de lejos Dice que se la van a comer con patatas Se me ha ocurrido, se me ha ocurrido Se me ha ocurrido sobre la marcha ¿Ah, sí? Digo, ¿cómo salgo de esta? ¿Cómo salgo de esta? Yo digo... A lo fácil, a lo fácil Digo, Paco es una mente Pre... 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 No, no Pre... Pre... ¿Te has hecho daño, Lucas? ¡Sí! ¿Tú también, Cristiano? ¡Sí! ¿Por qué todo junto se escribe separado Y separado se escribe todo junto, eh? ¿Qué te parece? Ahí está la dislexia de que invento eso ¿Eh? Me jodas Me jodas Que es un despipote diccionario español Un despipote Un diccionario español Si Parkin se escribe... Hoy le escribo a Julio Posadas Hoy hemos tenido una... Bueno, he estado todo el día con Julio Posadas Es la reflexión La reflexión de Julio Posadas Y... Le digo Espera, quito la música Quito la música Atención Le digo a Julio Posadas Dice... Digo Iba conduciendo y no quería escribir Y le dicto Digo, llego en cinco minutos Y me... Y pone Llegó en cinco minutos Digo Me he equivocado Perdona que me he equivocado Que está dictando Digo, ah, pues Llego en cinco minutos Voy bajando por Balmes Y me dice Eh... Digo, te has... Digo, perdón Me he equivocado Que no es llegó Llegó, llegó Dice, sí Digo, es Yana Digo, pues por eso me ha salido mal Porque Balmes se cuesta abajo A todo eso no ibais drogados Ni nada, ¿no? No, no, no Así esta mañana Pues yo de camino al estudio Julio Qué fuerte Le digo Le digo Estoy aparcando Y dice Con K de... Con K de Kilo Digo, pero el que se ha equivocado Es el diccionario Si parking es con K Porque aparcando es con C Correcto Ayer se me ocurrió Un pensamiento de mierda Si Atila es el rey de los uno Park King Es el rey de los doces Park King Park King La ha pillado La ha pillado La ha pillado La ha pillado Bueno amigos Ha sido un auténtico placer Haber hecho durante este tiempo El programa A partir de estas reflexiones Yo creo que nos van a enviar A la mierda O más lejos Qué mal hablado Perdón A la caca Nos van a enviar A la caca o más lejos No, no Pero digo lo de enviar Nos van a mandar Dilo con propiedad Y aquí tenemos este Crazy Amigos Amigos Os iros preparando Porque esto es lo que puede pasar Este mismo sábado Es lo que va a pasar Es lo que va a ocurrir Locura, locura, locura El nivel máximo 0 Juntos O O Juntos 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 Además el otro día en el local La voz de la entrada Eso es de un bonsai Bueno, es una base Que se llama Michael and no sé qué Es un bonsai que tiene el árbol ahí en medio de la galleta Y con un colega le dije Hostia, a ver si te suena esto Una vez le hago Dos veces Tres veces Digo, la divina es o me corro, nene No hay quien nos pare Ya sabéis chicos Que esto es lo que os espera si veréis El próximo sábado 16 A la sala panorama Dimensión 18, 18, 18 A esta hora todo vale Podemos decir que el sábado es 16 Y nos quedamos más anchos que Dios La fiesta no la pegaremos igual Incluso Y es que además la voz esta sale justo al principio del disco Sola, alone Oye, qué manía había en los 90 de que discos empezaron así con cositas tontas Con cositas que por sí solas no, pero acaban haciendo gracia Decías, oh, qué bien, qué cosa Yo estaba enamorado a la hora de samplear de los discos de hardcore Que siempre tenían un break, una entrada o una salida del tema Para poder acuchillar, cortar y remezclar a niveles insospechados Bueno, de hecho, era una trampa Y si no que se lo digan a Julio Posadas Con el Chilaycom Sí, sí, correcto Que gracias a que le metieron la cuchilla y le robaron ese trozo de esa canción Pensando que era un samper El tío pues hizo, bueno, pues se puso de autor en la canción de ATV Y ganó un montón de pasta Grande Y era la voz de Yolanda, su mujer Yolanda, sí, sí Le decía Chilaycom Que a propósito dice Quiere decir que coño, que me vengo, que me corro Era una versión de Era la continuación, la segunda parte Pues caña y niño, tú y yo haremos el exorcista cuando te enfades ¿Qué dice la niña el exorcista? ¿Qué ha dicho? ¿Qué dice lo que hace y la cerda de tu hija? Cuando se enfade mi Juan y le diré Ahora vamos a hacer tú y yo el tema del exorcista La niña el exorcista Dice, tengo la niña que tiene la carita con una medallita Dice, pero la niña el exorcista Es mala como un demonio Oye, chicos, os hago una propuesta Os hago una propuesta Para los próximos carnavales Estoy hablando con el señor Juanjo S Ajá Para disfrazarnos de los pitufos maquineros Aguanta Pedazo de pitufo Venga, yo más Es el papapitufo Bueno, es la seta de donde vivían los pitufos Pero es una buena idea Yo me disfrazo, anda Firmamos, firmamos Yo vine aquí el primer día de Superman Tú de verde Ay, yo de manzana Ay, si es que me has dado Paco Si es que la tengo la cara El pitufo mantanero Yo salgo de árbol, va, de paisaje Y cuando lo vean de veridad Tú, ¿de la sexta o no de la sexta? De Heineken De Heineken Dice, yo rápido, muy rápido Mira, se le hincha la vena esta Mira, se le hincha la vena Pues no me llevé yo broncas en mi época Por hacer cachondeo en las radios Que me querían echar de la discográfica cada dos por tres ¿Qué pasa? Que yo es que tengo un psiquiatra Y ahora lo están tratando a él Oye, ¿cómo te has puesto Desde que vives por ahí por Ray Paul? ¿Te has puesto Catalino, Catalino? Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta ¡Suscríbete! 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 por toda España y evidentemente la máquina que yo puedo poner cuando voy por ahí pues suele ser la máquina que conocen en todo el país pero Cataluña, Barcelona y toda la gente por ejemplo de Chasis tienen una máquina un poco más especial tiene un estilo propio entonces estoy muy ilusionado por hacer el Chasis porque a pesar de que desde que he vuelto de Estados Unidos ya llevo aquí 3 años haciendo actuaciones por un tubo no puedo escuchar esta música ni poner según que canciones porque se quedan cagados dice que me estás con Tyner ellos estaban esperando el Smile y esas cositas así valencianitas algo más comercial, más ameno más escuchado en todo el territorio algo tan cayero, tan fiestero como esto amigos un auténtico número 1 Chasis ¡Arruido! la Mona Lisa hola guapo vale, tomárselo con humor ¿no? ¿cómo es? ¿tienes humor? ¿tienes el culo en tu humor? ahí está hola guapo ¿quieres un manzanito? pero fíjate a nosotros a este él no tiene la culpa de que le guste tanto la manzana ahí está hombre desde pequeño ya hambre a canieves le va a canieves así o no están inculcando él hombre claro evidentemente ¿tú te crees que una persona normal así dice me voy a hacer manzana me voy a hacer cultivador de manzana es culpa de un profesor que tuvo que me decía que si el problema que si Pepito le habían quitado 5 manzanas que 20 que tenía que quedaban 4 oye ¿qué te voy a decir? que dijiste por si acaso trae más que la manzana el problema no es cuántas manzanas el problema es que Pepito es gilipollas que le toma todo el muro oye ¿eso se cultiva? ¿eh? sí, sí ¿la manzana cómo hacen para tener manzana? ¿no habéis visto la divina esa? divina, ¿qué divina? una divina que salió por la tele que dijo saltó una cuestión así al aire que dijo las manzanas ¿cómo se acuestan para tener manzana? salió tú sabes el cuervo ese del arabe mi respuesta sería rotura total gilipollas el otro día en la autoscuela de Brisa que estaba sacándose el carnet ah vale pensaba que era suya digo mira una profesora de autoscuela perdón están explicando cómo hacer los primeros auxilios y hay una pija y dice bueno dice oye pues estás cerca le haces el boca a boca y dice oye ¿y si te mancha? supersocorro supersocorro ¿en serio? en serio madre mía me quedé me quedé paradisita estuvo a punto de dejar la autoscuela dice cambiarme de clase cambiarme de clase hay un subnormal al lado perdón que no se puede decir suena yo creo que es lo más suave que hemos dicho sabéis el chiste ¿no? el super pijo este que se va se va de safari se le aparece un conjodrilo dice supersocorro supersocorro que me come en la coa yo creo que no lo sabíamos todos pero por cortesía me habéis dejado acá oye Chavi me tienes impresionado con el pedazo de voz que tienes tú también ¿yo? sí a mí me estáis poniendo caliente los dos o sea de aquí nada mancho dice de aquí nada mancho eso lo dice el hombre que está sudando a gota gorda porque está cantando todas las canciones que estabas poniendo el día de hoy y espérate que no me has visto en el chasis en pista ardiendo la pista tú si ves humos son mis bambas ¿sabes? el pobre chaval se ha ido a mirar Ripoll y está deseando bajar allá a la civilización a la civilización dice ha sido un zas en toda hoja no no pero no lo digo por Ripoll lo digo porque no no es que yo te lo digo o sea mira te digo una cosa Paco la semana hace dos semanas ¿no? fue a pinchar a Ripoll vale él es un poco asilvestrado y te explicaré por qué se nos rompió el embrague del coche tuvimos que subir en taxi hasta Ripoll con eso que tardamos un montón tardamos un montón en llegar a Ripoll aproximadamente unas cuatro horas ¿vale? las cuatro horas se las pasó mirando un río ahí no hay ningún tipo de civilización es silvestre yo lo decía por eso porque el tío habla todo el rato estoy deseando subir arriba a escuchar los pajaritos ahí arriba a escuchar los pajaritos y aquí ponerte como un pajaraco aquí me pongo cacatuatu se le levanta la cresta y todo ya a ver señoras y señores esto no es serio esto no es nada con lo que tenemos preparado para este sábado 20 a Chasis Dimensión Chasis Dimensión Divertida este sábado 18 en la Sala Panorama Antiguo Matiné me parece que hemos dicho tres nombres diferentes Matiné ahora he dicho Matiné no veremos a Jordi queridos hermanos os voy a dar una hostia bueno amigos ya estamos llegando al final del programa sintiéndolo mucho bueno yo os propongo que nos vayamos todos de hace y así no hay bueno espérate que hasta ahora es de discoteca que ya son las 11 sabes que estoy tan tengo la máquina tan metida en la cabeza que llevo todo el camino pensando coño se llama la máquina FM la marina FM la marina pero es que tiene una R que parece una Q o soy yo quizá eres tú o una K que tiene una M que la hizo no veas como yo sabes voy a pintar la plastidecor que mola más la M esa la hizo Julio Alberto aguanta en el partido contra las drogas junto con Maradona en el vestuario oye no no me jodas que yo viví la época del Maradona en Barcelona me la comí enterita yo lo tengo sí él también se la comió enterita no dejo nada qué malicioso es yo estaba trabajando en el Barça en aquella época y venían todos los jugadores del Barça y al Barça y se metían en el Privé y al Maradona lo tenía que sacar todo el tiempo de nuestro cuarto oscuro porque ya se metía hasta la raya foforescente aquella para parar la salida no está ya a propósito que ves esta cicatriz que tengo aquí mira ves sí bueno pues en aquella discoteca la conexión entre el Privé y la cabina era un pasillo muy largo todo oscuro y había una viga que la atravesaba y esa viga estaba de amarillo foforescente bueno pues yo un día con todo el speed con toda la velocidad la rapidez mira que era lo único foforescente que había con patatas pero mira aquí está la cicatriz como los mosquitos todos bueno viga 1 Paco Pilfero el combate lo ganó la viga bueno amigos y como siempre deciros que ha sido un auténtico placer pero vamos a hacer una repasadita a todos aquellos que habéis estado interactuando en el grupo sí el premio el premio Fernando no ha apuntado nada sí sí que ha apuntado pero sí pero se ha estado defendiendo las entradas ya lo sé tranquilos pero la vamos a decir al final quién te ha tocado ah quién te ha tocado Fernando que lo tienes al lado pero yo he dicho antes que no manden el chasis de un coche y ha mandado el chasis de una moto pero amigos escogemos el señor Paco el señor Paco que escoja una a mí me ha gustado mucho el chasis de la moto no a mí me ha gustado mucho una persona que estaba enseñando un cartel de alguna fiesta de alguna fiesta chasis de aniversario o algo así el señor Jordi Ueme exacto el Forever Session está ahí con su botellita de oye además esa botellita de vodka la hicimos en el chasis de Mataró en el pequeño el de Carrasco y Formiguera pues sí además me gusta mucho la composición de la foto la temática y el fondo el fondo que es del mismo color que las flores y los detalles el transformador de Tero es filosófico perfecto Jordi Ueme tremenda explicación sobre la foto flipao flipao vale yo voy a escoger ya que estamos en el tono y por la parte que me toca la foto donde sale el disco de Kubi Car New Cleaver de Chasis Records y los dos recopilatorios de Chasis Records aparte del flyer muy bueno más que nada porque lo he producido el otro por la parte que toca tráfico de influencias sí no tráfico de lo otro más abierto cuando ha abierto así ha escuchado tráfico y ya se ha vuelto loco es que le cuesta salir y más que nada por la temática de lo que ha dicho antes el señor Paco Pil que no había podido actuar en el Chasis de Ronda Barceló y hay una foto de la de la fachada de Chasis Ronda Barceló se la vamos a regalar al señor Eduard Codina Prat por subir una foto de ese gran local que tantas fiestas ha dado a las noches de Matarón el primer Chasis el original el de siempre me ha salido un poco satánico sí sí estaba flipando yo digo se está poniendo negro bueno amigos y como siempre deciros ahora sí que ya no podemos dilatar más el horario el horario yo también he flipado digo bueno amigos como siempre ha sido un auténtico placer agradecer al señor Paco Pil y a la señorita Brisa haber venido grandes al señor Hydrois y a la señorita Juani a Tony no a Tony no porque ha sacado el culo yo no quiero decir eso mentira bueno amigos y como siempre ha sido un auténtico placer pasar otro jueves más con todos y cada uno de vosotros y la semana que viene volvemos pero el sábado nos tenemos que ver en esta fiesta Chasis hasta el sábado amigos hasta la semana que viene adiós espero muchachos Chasis 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!